Nos comunicamos ya con el gasista matriculado, nos informó que Camusi ya reanudó el medidor. De todas formas, para rever un poco la situación y para hacer un trabajo mancomunadamente, lo que va a hacer el gasista es probar cada artefacto eléctrico que esté en condiciones, porque más allá de que tengamos otra vez el medidor en la EP1, lo que pasa es que las cañerías contienen mucho aire. Entonces la idea que nos propuso el gasista conjuntamente con la gente de Camusi es revisar cada artefacto. Entonces en horas de la tarde y precisamente mañana todo el día tomaría la revisión de todo artefacto, convengamos que es una escuela amplia, el tema de calefacción, de cocina. Y bueno, justamente el lunes calculamos que si sigue todo así normal se reanudarían las clases. Ustedes en algún momento dejaron traslucir que podría haber sido un hecho de vandalismo, ¿esto se probó? Mirá, en un primer momento cuando se acercó el gasista matriculado, que es el idóneo, se comprobó justamente de que había un daño en el calefactor, en el artefacto. Y bueno, la idea es que estamos analizando con el cuerpo de consejeros escolares, que si llega, hay testigos y bueno, y si llegaría a las medidas legales correspondientes. Y en lo que la cuestión administrativa, bueno, también se está trabajando en eso. Así que bueno, estamos analizándolo para ver si se llegarían o a esas medidas legales que corresponden. En el resto de las escuelas de Tranquilauquen, ¿cómo está todo? Mirá, estamos trabajando con el cuerpo de consejeros continuamente hoy a la mañana. Las notas que recibimos, como lo dije en la nota anterior, los miércoles sesionamos. Las notas que van llegando, más que nada de electricidad, de gas, se revén si son urgentes. Se manda el personal idóneo para revisar todas esas situaciones. Hasta ahora, digamos, todo con normalidad está funcionando y no tenemos ningún inconveniente, digamos, de emergencia, que se prohíba la no continuación de clases o alguna otra situación semejante.